Nacional, España. Obras para la rehabilitación de la Abadía del Sacromonte. En las próximas semanas van a comenzar las obras de restauración de todo el núcleo central de la Abadía del Sacromonte. Se trata de la mayor inversión realizada en más de un siglo en la Abadía del Sacromonte, con el fin de poner en uso todo el edificio, llamada de recepción. La inversión cuenta con una subvención del Ministerio de Fomento con cargo al programa 1,5% cultural de este ministerio. La superficie que se va a restaurar con el apoyo del Ministerio de Fomento es de 2.131,87 m2, distribuida de la siguiente forma. Planta baja, recepción de visitantes, entrada principal de turismo, encuentros, peregrinaciones. Planta primera, espacios destinados a investigación, celebración de seminarios, zona de exposiciones temporales, etc. Planta segunda, salón de usos múltiples, con capacidad para acoger grandes reuniones, congresos y eventos. Con las obras que cofinancia el Ministerio de Fomento se da un salto de gigante en la restauración de la Abadía. La Fundación Abadía del Sacromonte se nutre fundamentalmente de los apoyos de particulares, socios y amigos, así como del turismo, que se ha incrementado de manera significativa y mediante la celebración de eventos en los espacios ya disponibles de la Abadía.